¿Qué es el programa Acelera Petorca? El programa Acelera Petorca es un programa que está focalizado en un territorio que abarca tres comunas de la provincia de Petorca. Abarca Ligua, Cabildo y Petorca. Es un programa territorial que dura un año. Este programa está fundamentalmente enfocado a desarrollar empresas con potencial productivo en una zona como la que les señalaba, que es una zona rezagada por situaciones de distancia, situaciones de sequía, situaciones de pobreza. Ha hecho que esta zona no esté en el mismo grado de desarrollo que otras zonas del país. Y lo que quiere Corfo es impulsar este trabajo en este territorio para desarrollar aquellas empresas. Siempre hay empresas en todos los territorios. Mira, yo lo encontré súper bueno, interesante para nosotros. O sea, fue una sorpresa que nos invitaran porque nosotros llevamos recién tres años como cooperativa. Entonces fue una sorpresa muy grata y veo que es un proyecto súper buenísimo para las cooperativas. y lo importante que es trabajar asociadas como cooperativas, como agrupación. La idea justamente es poder trabajar de la mano con todos los emprendedores, con Corfo y con los municipios. Estamos con todo el compromiso de poder seguir trabajando justamente en estas tareas del emprendimiento, de poder justamente potenciar a cada uno de nuestros emprendedores. Veíamos a nuestros dulceros que lo han estado pasando bastante mal, a nuestros textiles, a todas nuestras comunas, a las comunas vecinas como Petor, Cacabildo.